Revelador, Cristian Cuevas se pronuncia y tiene una llamada explicando los hechos que ocurrieron con Pamela Franco. Aquí te dejamos el audio. Hoy por hoy la situación es así y me duele mucho, me duele mucho, me duele en el alma la verdad, me duele mucho esta situación porque se trata de mi familia, se trata de una persona que amo, que aún amo, que es mi esposa. Creo que esta situación del pasado es algo que también me tenía ahí, me tenía cargando, algo que no deseaba la verdad. Y ese capítulo pues estuvo cerrado hace muchos años, hace poco cuando hubo esta trío llamada que ustedes ya saben, en la cual yo realmente no medí las consecuencias, no medí nada, no pensé. Y únicamente pues dentro de esa situación que estaban pasando, algunas personas que no quiero ni mencionar, pues me veo, digamos, quizás en la llamada un poco, me fui, me fui realmente, me fui, no sé qué es lo que hice, de poder llamar, de poder decirle cosas que de repente estaban pasando. Yo dentro del fútbol me dedico a otras cosas, no voy a mencionar qué, que no es algo que tenga que decirlo, y tuve que estar por Chimbote en realidad. Y fue donde yo pude, bueno, conozco a, pues a, a la familia de ella hace mucho, conoce a mi familia, lo cual también pido disculpas porque yo no tiene nada que ver en esto, absolutamente nada. Y también ese error de yo poder ir ahí fue únicamente porque quizás conocí a la hermana de la persona que, bueno, ya está, además, poder mencionarlo. Es un error en el cual yo me arrepiento mucho, mucho por, por, por todo, digamos, todo lo que estuve pasando. Primero, como te repito, pido perdón a Dios, pido perdón a, ame a una esposa, a la madre de mis hijos. Pero, Cristian, hay más, hay más personas involucradas en esto, hay más, hay más mujeres, seguramente... Bueno, pida, quien tenga que hablar, que hable, quien tenga que hablar, que hable. Y quiero aclarar otra cosita, otra cosita que realmente se comentó. Yo no soy quien va a ir a amenazar a nadie, no soy quien, ¿ok? Eso es algo muy delicado también. Bueno, Pamela lo ha dicho ayer que tú amenazabas a Cristian Domínguez. Para eso, uno tiene que tener, eso tiene que tener, tener seguridad de lo que se dice, ¿correcto? Entonces, eso es muy delicado. Solamente te digo eso porque... O sea, tú no reconoces en ningún momento haber amenazado a Cristian Domínguez. Para nada, para nada. ¿De ninguna forma? Para nada, para nada, para nada. Y si en algún momento, este, yo me tuve que comunicar con la persona, con la pareja de la señora, fue para decirle justamente que se dedique a su familia que tengo la mía. Nada más. Y se lo dije. Y suficiente, no tuve que hablar absolutamente mal. En América hoy sería muy evidente, ¿quién habrá hecho el link para que acceda a llamársela a Pamela? Mira. Ahora la odio, la franco. Soy libre de tener la interpretación que quiera después de ver lo que veo y después de darme cuenta cómo se manejan ciertas personas, ¿no? Si tú ya no tienes nada que perder y hemos sido evidenciados, tú te vas a quedar conmigo porque yo no. Yo me voy a quedar con mi mujer y me voy a quedar con mi familia. Tú, después de todo esto, ¿crees que vamos a ser felices y vamos a trascender este escándalo, tener una relación soñada? De ninguna manera. Entonces, o tú regresas con Cristian o sigues con tu vida. Yo no voy a dejar a mi mujer. Salvemos, salvémonos. Planteemos como lejanía. Defendámonos como podamos. Y tratemos de recuperar, si es que acaso lo han perdido, porque para mí Pamela López está dispuestísima, más que Rosa Fuentes, a continuar con su matrimonio, indiferentemente de Pamela Franco y de Pamela cualquier otra que se le ocurra aparecer mañana. Ya se llame Pamela, se llame Carla, Roxana, Daniela, da igual. Yo creo que es de las incondicionales, que no necesita más que perder de vista la trampa para continuar con su matrimonio, no que aparezca una. Y esa es una dinámica que con Pamela y sin Pamela Franco, por lo que veo, se da desde antes del 2018. Entonces, creo que es un teatro montado, creo que todos están de acuerdo. Creo que además, para no dejar evidencias demasiado notorias, lo hacen así, un poco acá, un poco allá, mientras Pamela le responde a nuestra producción y le dice que no lo ve. Yo de verdad no me lo creo. Ahora hay algo que yo no entiendo, pero en general, ¿no? Si uno quiere mantener un estilo de vida, que estás con una, con otro, o viceversa, sea mujer o hombre, ¿cuál es la necesidad de formalizar a alguien? De dar tu palabra, de comprometerte. Si de verdad lo que tú quieres es seguir picoteando por acá, por allá y por acá, más daños se hacen a uno mismo. Nadie está obligado a casarse, a comprometerse de por vida, nada, nada ni nadie, ni siquiera la presencia de hijos. Porque uno puede querer a alguien y se puede acabar ese amor y no tiene que dañar a la persona, ni dañar a la larga a su hijo. Menos mal que existen las separaciones, menos mal que existen los divorcios, pero eso al final es para valientes. Porque el hecho de, por no querer divorciarme, por no querer aparentar algo, por querer seguir sufriendo y aguantar, sigues picoteando por aquí, por allá, al final uno mismo se siente mal. Yo la verdad, fuera de este caso, nunca voy a entender a las personas que quieren seguir ese patrón. Nadie tiene una pistola. O sea, uno debe ser libre siempre. Si tu matrimonio tiene 10 años y ya no quieres a la otra persona, pues terminas y sigues haciendo de las tuyas. Pero si estás en matrimonio y le haces daño a una persona que compartió contigo tantos años, eso ya habla de tu entraña. De verdad que no entiendo yo la gente que quiere tener ese estilo de vida, ¿por qué se compromete? Rodrigo. Estrella Bereche, gracias por haber estado aquí. Ricardo Steven, en tu pantalla, que me es invitada. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Algo que quieras decir antes de despedir? Así es. Simplemente decir que yo desde el día uno que he podido dar una declaración, he estado del lado de la verdad. Nada más. No quisiera que me juzguen porque estoy recibiendo mucho hate en las redes sociales y yo simplemente estoy del lado de la verdad. Soy mujer y no quisiera pasar por estas situaciones que son tan dolorosas, ¿no? Para una. Si tú sabes que tienes la verdad contigo y que desde ahí te manejas y te movilizas. Es para valientes. Porque el hecho de, por no querer divorciarme, por no querer aparentar algo, por querer seguir sufriendo y aguantar, sigues picoteando por aquí y por allá, al final uno mismo se siente mal. Yo la verdad, fuera de este caso, nunca voy a entender a las personas que quieren seguir ese patrón. Nadie tiene una pistola. O sea, uno debe ser libre siempre. Si tu matrimonio tiene 10 años y ya no quieres a la otra persona, pues terminas y sigues haciendo de las tuyas. Pero si estás en matrimonio y le haces daño a una persona que compartió contigo tantos años, eso ya habla de tu entraña. O sea, de verdad que no entiendo yo la gente que quiere tener ese estilo de vida, ¿por qué se compromete? Rodrigo. Estrella Bereche, gracias por haber estado aquí. Ricardo Steven, en tu pantalla, que me es invitada. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Algo que quieras decir antes de despedir? Así es. Simplemente decir que yo desde el día uno que he podido dar una declaración, he estado del lado de la verdad. Nada más. No quisiera que me juzguen porque estoy recibiendo muchos hate en las redes sociales y yo simplemente estoy del lado de la verdad. Soy mujer y no quisiera pasar por estas situaciones que son tan dolorosas, ¿no? Para una. Si tú sabes que tienes la verdad contigo y que desde ahí te manejas y te movilizas. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.